Tenemos que hablar de un tema muy delicado, pero desde el punto de vista clínico de la salud mental. ¿A qué me refiero? Hace unos días, seguramente ustedes lo saben porque es un tema que ha estado en redes sociales, hace unos días se dio a conocer el caso, aquí en la Ciudad de México, de un feminicida serial en Iztacalco. Se trata de Miguel Cortés Miranda, a quien se detuvo cuando atacó a la joven María José. A partir de su detención, o hasta su detención, las autoridades se percataron que este hombre habría asesinado a por lo menos 20 mujeres más. Y aquí, en el Noti del 11, no nos vamos a sumar a la espectacularización de este feminicida. Es decir, a ver el caso desde la óptica del espectáculo, de la nota roja, y mucho menos a difundir las filtraciones que desde la Fiscalía Capitalina o desde el Ministerio Público se han realizado. Que además de ser ilegales, no solo fomentan el morbo, sino que también revictimizan eso, a las víctimas y a sus familias. Así que hoy hablaremos con la doctora Fegui Ostrowski, Ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM, y autora de los libros especializados en el tema, tales como La violencia que la genera y que la previene, y Mentes asesinas, la violencia en tu cerebro. Doctora, gracias por esta comunicación en el Noti del 11. Al contrario, gracias por tu entrevista. Doctora, cuando veo uno de los casos de un feminicida serial como esta persona en Iztacalco, en la Ciudad de México, nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Es decir, cómo como sociedad permitimos que esto suceda. ¿Nos podría explicar un punto, desde el punto de vista médico, qué es lo que sucede con estos personajes? Yo creo que tu pregunta es muy válida, pero no es que la sociedad permita que esto llegue. Dentro de los trastornos, o sea, la psicopatía es un trastorno de personalidad, y la personalidad tiene que ver con cómo reaccionas al medio ambiente, no tiene que ver con que tengas algún trastorno mental, como que escuches voces, digas voy a matar a cierto tipo de personas. Entonces, los asesinos seriales, como lo que estamos enfrentando ahora, que nos asusta y nos alerta a todos, tiene que ver con un trastorno de personalidad. Y desafortunadamente tiene que ver con causas primarias, puede ser que tu cerebro, el cerebro es el órgano de la conducta, pero tiene que ver con factores medioambientales que disparen esas reacciones anormales en el cerebro. Y yo creo que tu programa y tu información, aunque es muy breve que nos tengamos estos tiempos, tiene que ver con los estilos de crianza. Entonces, cuando tú tienes estilos de crianza como papá, puede ser permisivo, puedes decir, ay, que hagan lo que quieran, indiferente o dictatorial. Y esos estilos de crianza generan diferentes organizaciones en el cerebro. Entonces, si estamos atendiendo a un problema grave en la sociedad, afortunadamente no es tan frecuente, pero que como sociedad sí podemos hacer algo al respecto. En este caso en específico, doctora, que ha causado muchísima polémica, el caso de este feminicida serialista Calco, ¿qué podría decirnos al respecto desde el punto de vista médico? Mira, desde el punto de vista médico es que un asesino serial, primero hay que definir qué es serial y qué no es, mata por lo menos a tres personas con un intervalo de tiempo. Desde el punto de vista médico, si yo me lo encuentro en la calle, o tú o cualquiera, son encantadores superficialmente. Tienes este sentido de grandiosidad, pero tienes ciertas características que no responden al dolor, ni tienen arrepentimiento, y son impulsivos y que tienen búsqueda de la novedad. Y eso pues no se ve al ojo, pero sí se da. No sé si estoy siendo clara o no. Sí, claro, claro, claro. En el cerebro de una persona con estas características, ¿qué es lo que sucede? Mira, si tú me dices, te pongo el cerebro de alguien que no tiene esos trastornos, y otros tampoco te voy a decir. Lo que sucede es que, como reacciones a las emociones, los humanos estamos programados a ser empáticos. Imagínate una madre que no responde al llanto de su bebé, se le muere, ¿no? Pero estas personas no responden al dolor de los demás. Y entonces, pues, eso es una parte muy importante de por qué reaccionan así. Claro. ¿Qué tendríamos que, ahora sí, desde una política pública, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar este tipo de casos? O incluso, pues, para poder auxiliar a las personas que se encuentran en esta condición. Yo creo que es fantástica tu pregunta. Claro que se puede hacer cosas. Se pueden, podemos detectar rasgos de psicopatía sin que yo mencione que esté diagnosticando a cualquier niño. Estos rasgos de psicopatía se detectan desde muy temprano. Y creo que los maestros de la escuela, los vecinos y los padres pueden detectar. ¿Y qué es? O sea, dices, ay, ¿cómo me dices eso? Son niños que no responden al dolor de amiguitos que se caen y se pegan, que no, que abusan de animales. Que yo he entrevistado a varias personas, a varios internos y les decía, ¿y abusabas de animales? Uy, sí, yo les prendía fuego y me encantaba ver cómo salían corriendo. Hay ciertos rasgos que puedes detectar desde la infancia y tenemos técnicas para evitar que esto evolucione. Entonces, tu pregunta me encanta. Sí, hay cosas que hacer para ayudar a la sociedad. Que es parte de una de las tesis de sus libros. La violencia, ¿qué es? Y cómo, ¿qué la previene, no, doctora? Exacto, es parte de eso, pero yo sí creo que estos programas son muy importantes y tu información es muy importante para saber que no estamos a merced de gente que está loca y que hace estas cosas. No, se puede prevenir. Muy bien. Doctora Figuillostrosky, le agradezco esta conversación. ¿Dónde podemos leer sus artículos, sus libros, sus investigaciones? ¿Dónde podemos seguirla? Te encanta, me encanta. O sea, con que me busques en internet, Figuillostrosky, ya sé que es complicada, pero soy chilanga, chilanga. Figuillostrosky y hay muchos artículos y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctora, un abrazo. Al contrario, gracias.